Todavía es solo un momento más Nos quedamos y escuchamos En ti leamos cegos cerca del colapso Sabes que te espero, que espero que estés ahí Y lo inevitable es crecer Y creer todo lo que no miramos Vimos un mañana sin hoy Y todo lo tenemos por hacer Y aquí estamos en lo que te desea hoy Con temor hay más guerras Juntos en un sueño Muenos del ocaso Sabes que te espero Que espero que estés ahí Inevitable es crecer Y creer todo lo que no miramos Vimos un mañana sin hoy Y todo lo tenemos por hacer El tiempo acompaña A un camino y el destino Y un millón en uno traga La vida nos abraza Mañana es ahora Y solo me hace falta Estar con vos Muchas gracias Muchas gracias Infierno 18 Gracias 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 Disfruten de algo más Gracias